Me nota ese señor Sebas, el tema que tiene que tomar nota, ¿no? Es esta, que dura tres minutos, es esta, perdonad. El que pone los señores de la liga, sí. Espera, la ponemos, ahora. ...de cara a ellos, para poder empatar o ganar el partido, pero bueno, entiendo que el fútbol tiene estas vueltas y estoy totalmente convencido que los goles llegarán en los momentos que tengan que llegar. José. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Te voy a preguntar por Álvaro Murata. Se ha tenido que marchar, le hemos visto con la cabeza, roto totalmente. ¿Cómo está? ¿Sabéis algo? Bueno, yo mañana informará mejor el cuerpo médico. Esperemos que sea lo menos posible y obviamente confiamos que sea... Pedro, en el carrusel deportivo de la cadena SER, hubo momentos de esta temporada que cuando había alguna derrota fuera de casa decías, ahora estoy más tranquilo que nunca. Viendo lo que tenéis ahora por delante, que es un mes complicado, donde vais a jugar prácticamente toda esta temporada, ¿estás tan tranquilo viendo cómo está el equipo defensivamente y ahora que no marca golosa? La palabra en este momento no es tranquilo. Estoy orgulloso de cómo están compitiendo. El segundo tiempo fue extraordinario. Cuando hablan de situaciones físicas, no se vio. Se vio un equipo mentalmente que fue a buscarlo, insistió, tuvo situaciones, creo que importantes para poder marcar. Esta vez no quiso entrar, como el otro día, también en el partido que jugamos con el Bilbao. Y nada, a tener paciencia, a seguir trabajando. Aprovechar esta semana que viene, que tenemos un poco más de tiempo. El Inter creo que juega el viernes, si no me equivoco. Nosotros no, nosotros creo que jugamos el sábado. Pero bueno, nada. Tranquilidad, gracias a la Liga, gracias a la Federación. Vamos a seguir tirando para adelante igual. Mister, por aquí David Niebla para ojo al con. En una semana complicada por lo que pasó en la Copa del Rey y ahora ya a 13 puntos del líder en la Liga. Se queda la temporada un poco con la Champions como única opción de título, además de esa vuelta a las semifinales. ¿Qué mensaje le manda la afición que esta semana ha recibido estos dos duros golpes? Bueno, no es que nos quedan pocas cosas, ¿no? Nos queda la Champions, nos queda la Copa del Rey, nos queda estar entre los cuatro primeros. Yo creo que tenemos bastantes cosas importantes por delante. Hola, Javier Serrato para el Día de Deportes. ¿Qué es su sensación y qué le ha parecido el jugador de Sevilla, Isaac Romero? Me gustó el carácter de Sevilla. Volvió a tener el carácter que tiene el entrenador. Se lo transmitió. Empezaron a llegar los jugadores que estaban lesionados, que le dan otra cara a su equipo y obviamente compiten muy bien. Isaac se compenetra muy bien con el Nesiri ofensivamente. Son los dos muy fuertes, veloces, rápidos, trabajan. Bueno, lo que todo entrenador busca de los jugadores. Y sobre todo hace goles. Está haciendo goles en este momento. Así que felicitaciones para el chico porque está trabajando muy bien. Vamos por finalizar. Ayudita al Barcelona, ocho minutos. ¿Está muteado, Peto? Está muteado, Peto. 8 minutitos al Barcelona. ¿Qué destacáis? ¿Nos parece curioso la representación? A mí me ha gustado la crítica hacia la Liga y a la Federación. Creo que ya está bien de poner siempre la otra mejilla y ya estamos hartos de que nos ningunen. Pues sí, es un partido que, fíjate, el Inter la habrá pedido seguramente y han dicho, sí, claro, podéis jugar el viernes para tener más descanso y nosotros jugamos el sábado. Es que tiene narices la película esta. Pero bueno, lo que no me ha gustado, Peto, de la rueda de prensa ha sido lo de buscaremos entrar en Champions. No. No, señor Simeone. Prefiero que digas que da un punto matemáticamente para llegar lo más lejos posible. A mí no me vale entrar en Champions y que da 25 puntos del Madrid. O 30. Me parece eso lamentable. No, me vale con quedar entre los cuatro primeros. No, señor. Prefiero que digas, aunque tú pienses lo contrario, prefiero que digas de cara al aficionado. No, no. Quedan muchos puntos. Quedan muchos partidos de Liga. Esto todavía no ha terminado. Pero ya a mí me ha dejado el cuerpo choz con decirme que, no, hay que buscar entrar en Champions. Que tienes razón, que es lo que piden los de arriba. Pero no puedes salir a la prensa y decirme eso. Porque a mí me has hundido la moral. Yo ya sé que está difícil, pero a mí me has hundido la moral. Como seguidor del Atlético de Madrid. Con esa declaración. Y es cierto que no estamos eliminados. Ni es culpa del Rey. Y ahí tiene toda la razón. Pero viendo el equipo cómo está, pues yo no tengo buenas sensaciones. Y me jode decirlo. Y me jode decirlo. Pero es que eso de los cuatro primeros, Demón, lo de los cuatro primeros es lo que le marca el CEO. Pero no lo digas. No lo digas, Ángel. ¿Cuántas veces hemos debatido esto? Mira a Ciccone y dice, de acuerdo, Demón, la falta de admisión es terrible. Yo es que fíjate, eh. A mí me ha gustado lo que ha dicho de la federación en la Liga. A mí eso me ha gustado. Porque creo que es un maltrato. Y al final los maltratos tienes que siempre están maltratando. A pesar de que no va a cambiar nada. Lo que ha dicho Demón, a mí me ha dejado plof también. A mí clasificar para Champions a mí ya no me dice nada, lo siento. Y, hombre, creo que se equivoca en una cosa. Él sigue mirando hacia otro lado en el aspecto físico. Él dice que el equipo no tiene un tema físico. Y que mira hoy, que la segunda parte es muy buena y que ha generado mucho y que tal. Yo creo que Simeone ahí... Yo creo que no está viendo bien la claridad. No está viendo bien todo, yo creo. Es mi opinión, eh. Yo creo que el equipo sí que tiene un componente. Porque el desgaste... El cansacio no solamente es físico. Es que el cansacio también es mental. Es que, joder, yo puedo levantarme todos los días. A mí si me encaloma es un marrón todos los días urgente. Y duermo las ocho horas, puedo no estar cansado. Pero sí estoy cansado mentalmente. Y eso es lo que yo creo que le pasa a algunos jugadores del Atlético de Madrid. Otros han dado un paso adelante, como Depol. Pero yo es que creo que sí que hay cansancio. Y en algunos casos creo que también que es físico. Llorente, ¿no? Por ejemplo, Llorente está como un tiro. Si a Llorente se le ve. Al final ha hecho una carrera, no sé con quién ha sido. No sé si era el... El Show ese o el otro. Me da igual. ¿Dónde vas? O sea, y curiosamente a Llorente es alguno de los que más le rota, ¿no? Bueno, yo creo que ahí Simeone él sabrá... Ha dicho Llorente que le ha gustado mucho de centrocampista. Sí, es que a mí me ha gustado también. He visto una declaración por ahí que decía que le ha gustado mucho. Pues oye, es una solución. Estamos huérfanos muchas veces de un 5 fuerte, potente y tal. En algunos partidos puede ser una solución, Llorente. Bueno, es que Llorente vino como 5. Si os lo recordáis, vino de 5, de medio centro defensivo. La cagó ahí en verano en los amistosos de pretemporada. Y el Cholo dijo, tú ya no jugaste. Y estuvo sin jugar un montón de tiempo, ¿os acordáis? Sí. A Llorente le quiero de interior. Ni de carrera. Bueno, es que fue donde se salió en el partido contra el Liverpool, si os recordáis. O bien, siempre. Claro. Pero recordad, recordemos otra cosa. ¿Cuántos entrenadores recordáis vosotros que digan, sí, es verdad, estamos fundidos. No podemos poner las botas. Ninguno. Ningún entrenador, todos los entrenadores, aunque haya hecho el equipo físicamente el ridículo en el campo, ningún entrenador te dice, sí, hemos estado fatal. Te dicen todos, no, yo creo que el aspecto físico no es importante, yo estoy lleno de jugadores, hay que quedarse con esto en vez de con esto. El Cholo también juega sus cartas de barba de prensa y es un tío que las domina mucho y enseguida dice, no, yo me quedo con esto. Yo creo que el Cholo lo ve, el Cholo ve que Griezmann hoy ha estado flojo y que ha estado cansado y que no puede con las botas y que necesita un descanso. Y veremos qué pasa contra las palmas, que es que yo no, yo lo he dicho al principio del programa, no descartaba Griezmann hoy suplente y contra las palmas suplente o jugando como con la cláusula del Barça los últimos 30 minutos. No lo descartaba en absoluto. Y yo, de hecho, me preparaba para las críticas de la gente, decir, es que tiene que salir con Griezmann y es mejor que salga con el principio y luego lo cambie, bla, 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 bla. Pero el Cholo lo ve, está clarísimo. Y lo de los cuatro primeros también es un debate, es un debate manito ya y lo hemos hablado muchas veces. Pero yo creo que el Cholo quiere ganar la Liga, quiere ganar la Champions y quiere ganar la Copa del Rey. Pero es el objetivo que te ponen. A mí en mi trabajo me pone el objetivo de llevar los pasajeros y la carga del punto A al punto B. Pero si encima hago un aterrizaje que me queda un vaselinazo cuando aterrizo y encima ahorro a la compañía 200 o 300 kilos de combustible por muy buena gestión del vuelo y además la gente me da las gracias cuando aterrizamos en un sitio, pues mejor que mejor. No me pagan por eso, pero mejor que mejor. Pero hay un Matigorka. Si el Atleti gana la Copa del Rey, ojalá, eh, toco madera, y el equipo queda quinto en Liga, Ximeno tiene un problema gordísimo. Ximeno tiene un problema gordísimo. Sin embargo, si el Atleti no gana nada y queda cuarto, Ximeno no tiene ningún problema. Pero ¿por qué es eso, Peto? Porque el dinero manda. Porque lo que da dinero no es ganar la Copa del Rey, es ir a Champions. Y el club necesita dinero porque está aficionado. No, y ojo, hay otra cosa muy importante en esta Champions. Si el Atlético de Madrid pasa a cuartos de final y el Barça no, el Atlético de Madrid va a jugar el Mundialito de Clubes, que da muchísima pasta también. O sea, que yo creo que todos los huevos de la guía son puestos donde están puestos. Por cierto, el Barcelona empataba a tres. Pero hay que decir que el Barcelona... Que le dé la Liga al Barça, al Madrid ya, que le dé la Liga al Madrid ya. Se ha colgado del área del Granada, eh. O sea, se ha colgado del larguero del Granada. La ha intentado por activa y por pasiva. ¿Habéis puesto la clasificación? Como nosotros en nuestro estadio. Sí, sí la hemos puesto. Digo, se queda una...